Hola Héctor, buenas noches, buenas noches para todos. Un fin de semana que da cierre a lo que fue una cargada agenda en el verano visamariense, porque así se lo planteaba en la agenda, que este fin de semana había muchos eventos que daban cierre. Por un lado en lo público, pero también en lo privado, en distintos lugares que fueron nutriendo de a poquito la agenda, que fue muy cargada, tanto enero como febrero, y hemos llegado hasta el último fin de semana de febrero con muchos eventos. Algunos de ellos que vamos a repasar y tiene que ver, con este caso sí, el cierre para la agenda municipal de verano, que tiene que ver con la actividad, con el festival multicultural, que cambió de lugar con respecto a la edición pasada, porque había sido en la explanada del monumento a San Martín. En este caso se le quiso dar vida, si se quiere, en verano al teatrino, no es un lugar que se habitué para los eventos de verano, pero se terminó dando sede allí, en el teatrino, donde fue bastante fluctuante la cantidad de gente, obviamente arrancó bastante temprano, 6 y media de la tarde aproximadamente, donde tibiamente se acercaba la gente y ya para cerca de las 21 sacamos la cosa. Claro, cuando ayer 6 y media estaba caluroso todavía. Estaba caluroso. Pero fue mucha gente, ¿no? Sí, fue mucha gente. La verdad que cerca de 3.000 personas, era muy extensa también la grilla y eran varias horas, lo que permitía que fueran fluctuando la cantidad de gente que se acercaba. Pasadas las 21 aproximadamente, se daba más esta postal, con la grada llena allí del teatrino, lleno total. Y me pareció muy interesante que las dos villas, en algún punto, era el único evento, más allá de lo náutico, que sabemos que tiene Villa María y Villanueva que comparten, en algún momento también estuvieron las batucadas y comparsas de Villanueva, dos de ellas participando también, allí parte de lo que se daba, también agrupaciones populares, hubo folclore, hubo música de distintos géneros allí en el lugar, recordamos en el teatrino, que era lo que se daba como parte del evento de cierre, ya de la agenda municipal de verano, que no fue lo único que tuvo el fin de semana, y estamos viendo imágenes, ahí está la parte de carnaval, la pica de carnaval para cerrar la agenda de Villa María, pero que eran dos comparsas, una de las baterías y una de las comparsas allí de Villanueva, también participando como parte del evento de cierre, 3.000 personas, ya eso fue sobre la noche, hasta cerca de la medianoche se extendió inclusive lo que era el evento dentro de la propuesta del teatrino, hablando específicamente de lo público y lo municipal. Pero si hablamos también de La Costanera, que claramente fue protagonista en el verano visamarínse, como siempre lo es, hay un espacio que logro con el fin de semana que pasó, tener todos los fines de semana del verano una actividad, sea un concierto, sea pop, sea rock, sea ya más clima peniero, que es el espacio del parador allí cerca del gaucho, que hay que decirlo, es el único de los paradores que están instalados, en este caso concesionado, que tiene gris artística y que tuvo todos los fines de semana, hoy haciendo balance del espacio, todos los fines de semana tuvo parte de eventos con recitales. La gente de la Ribera, ¿no? Ribera, Ribera Vivo, todos los fines de semana, y en este caso para cerrar el último fin de semana metieron dos días de festival propio, o sea de Vibra Vivo, fue lo que presentaban específicamente el festival, allí en el lugar con bandas de rock, una mezcla así pop rock también, y DJs, que es un poco la tónica que siempre se suele dar allí en el lugar, como parte de lo que ofrecen. Ahora es un lugar, obviamente, del palo gastronómico, pero demostrando que lo manejaron muy bien a lo que ha sido el espectáculo que presentaron, con una variable grande, porque han pasado por todos los géneros. Sí, empezaron inclusive, Héctor, hay que tener en cuenta, con Leo García, pasaron por Clima Peñero cuatro veces en el verano, cuatro veces estuvieron Peña, inclusive con artistas importantes, y a hablar estuvo Peteo Carabajal, y estuvo también Bruno Arias hace muy poquito, tuvieron pop, tuvieron también rock del más puro, en este fin de semana allí se fusionó un poquito entre DJs, algo más de pop, tuvieron también una fiesta electrónica ahí en el lugar, la verdad que están trabajando muy bien, no lo están haciendo solos, están haciendo con productores asociados, inclusive lo que es la gris artística, pero apuestan por un espacio que es concesionado, recordemos que es un parador público concesionado, pero lo explotan. Pero está concesionado, te pregunto, ¿le cobran el espacio o la municipalidad? No, no, ganaron la licitación para explotarlo, digamos, económicamente. Lo están haciendo muy bien, pero no pagan una quillera ahí. Lo están haciendo muy bien, y además hay que tener en cuenta que más allá que tienen el expendio, como siempre decimos, de bebida, del servicio de bar, no cobran entrada. Claro, claro. El concierto no cobran entrada. Está bárbaro. Me parece que la vuelta que la encontraron, la verdad que está muy bueno, funciona claramente, porque todos los fines de semana o han llenado, o han tenido un marco importante. La última postal de lo que fue la última peña, acompañando el inicio del festival y del recorrido peñero, fue lleno de reposeras y lleno de gente ahí en el lugar. Y redoblan la apuesta, van a seguir este año. La intención es que haya festivales también allí en el invierno, va a ser más difícil porque es al aire libre. Pero bueno, nosotros venimos apostando, lo veníamos de decir Héctor también, de lo que fue hace algunos días que arrancara más temprano el Anfi, porque no apostar a actividades que arranquen a la tarde en la costanera. Claro. Tenés opción también. No hace falta ir hasta la medianoche, por ahí podemos tener un otoño con eventos que terminen 10 de la noche. Tal cual, exactamente, que terminen 10 de la noche o antes inclusive que arranque por la tarde, que tengan así su lugar. Bueno, el parador y esa zona demostró que es un lugar que mueve también, es uno de los paradores de Villa María y ojalá se replique también para lo que son los otros paradores que en algún momento se habían concesionado también a otros productores, pero que en este año fue el único de los cuatro habilitados que tuvo Grisa Artística. ¿Le quedan hasta el verano, le pregunto, todavía en algunos eventos? ¿O ya prácticamente estamos al cierre? Hablando de lo que es la agenda que se había planteado, estamos al cierre. Queda solamente el recorrido que se hace por la costanera, recordamos, y por algunos lugares turísticos de Villa María, que es el cicloturismo, que va a seguir algunos días más. Es lo único que queda porque el fin de semana se planteaba el cierre ya de lo que era la agenda, si se quiere, pública, de lo que se había lanzado. Y también dentro de las actividades estuvo otro de los circuitos, otros recorridos, que iba más por lo histórico, que tiene que ver con el circuito y la travesía ferroviaria, como se la daba llamar, que tiene mucho que ver con la historia de Villa María. La verdad que sorprendió porque, hablando también de calor, el sábado... Mirá, mirá, si iba abanicándose la gente, pero ahí estaba. Sí, lo lograron llenar, pero mucho calor, arrancaba muy temprano, me parece que se podría haber corrido un poquito el horario. El tema es que había muchos espacios que eran al aire libre, hay que recordar que iban al Barrio Iluminante Brown, iban al Parque Pereira, que era el lugar más iluminado, pero iban también a los viejos talleres de Barrio Las Playas. A los viejos talleres donde se arreglaban las máquinas. Claro, y ahí recorrían toda la historia y son lugares que no tienen más que la luz natural. Entonces por eso llevaban y requerían sí o sí de la luz de día. Y allí vemos, estaban literal los ferroviarios, los antiguos trabajadores, lo hacían con megáfono, contaban sus historias. Y me contaba la gente del museo ferroviario que hubo gente que había sido trabajador ferroviario, que se enteró de la propuesta, que no forman parte del club de amigos del museo, como se llama en realidad los que están a cargo del museo ferroviario, que fueron y se emocionaron contando historias. Es que ferroviarios en Villa María han amado su profesión. Fíjate los mismos colores que se respetan ahí en lo que es la estación, ¿no? La vieja estación también. Claro. Respetando esos verdes tradicionales dentro de los ferrocarriles. Sí, y hay que tener en cuenta que así en el Parque Pereira y Domingos, como en la vieja estación de trenes, que hoy se está renovando, están los primeros carteles de Villa María, que daban nombre a la ciudad, porque inclusive se hizo alusión a eso también y que han peleado por mantener a los ferroviarios. Bueno, gente emocionada, compartieron por distintos lugares. Y se dio el último recorrido, que lo quieren repetir porque de verdad el colectivo que habían habilitado lo llenaron. Se agotó la travesía ferroviaria. Obviamente uno sabía que hay cierto atractivo, pero sábado arranca temprano con el calor, pero de todas maneras terminó siendo exitoso. Uno de los recorridos que tuvo su tramo final el fin de semana y que se puede repetir durante el año. Hablando de lo que sí viene, breve, es mes aniversario el que viene para la usina cultural, ni más ni menos, que recordamos que tiene protagonismo también la Universidad Nacional de Villa María. Y son los últimos días de una muestra que de verdad recomiendo porque ocupa prácticamente todo el espacio y porque es de alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Lo tuvieron que dividir en cuatro por la cantidad de obras. Hay una obra en particular, esta, ocupa toda la cúpula de la usina con fotografías. Va haciendo giros con fotografías por toda la cúpula de la usina. Fantástico para visitarla, son los últimos días y mañana se habilita ya la cuarta parte de esta muestra que se va a extender inclusive por dos semanas más. Se puede comprar ahí porque lo tenemos a Juan Gorno que comprarte. En este caso no, en este caso no, pero sí se viene posterior a esta muestra en particular que es de alumnos, se va a dar la Feria de Arte Contemporáneo que están todos los artistas locales participando, que va a ser directamente con venta, que cada uno así se hace la negociación y se vende, pero en este caso es solo muestra para darle paso a partir de la otra semana al mes aniversario de este gran espacio que se recuperó que es la usina cultural de Villa María. Maravilloso, gracias Rodri.